Hola a todos, sean bienvenidos a este canal donde les voy a contar sobre un cuento hermosísimo de Oscar Wilde llamado El diseñor y la rosa. Perfecto. Este cuento fue escrito por Oscar Wilde en 1888 para sus hijos. Oscar Wilde nació en 1854 en Dublín, Irlanda y murió en 1900 a la edad de 46 años. Cultivó diferentes géneros, entre ellos ensayos, cuentos, novelas, entre otros. Su novela sobresaliente es El retrato de Dorian Gray. El resumen es que un joven estudiante va rápidamente a su jardín, tristemente se da cuenta que no hay rosas rojas y le pide ayuda a un diseñor que pasa por un largo sacrificio. El joven estudiante representa la ilusión por la muchacha. La muchacha del cuento, el diseñor y la rosa, representa la negación por la que tuvo que pregazar el joven estudiante. Una de las temáticas más evidentes que hay en el cuento es el amor del joven estudiante por la muchacha. El ruiseñor y su admiración por el amor humano. El sacrificio ante el amor. Un ejemplo sería cuando el ruiseñor tiene que sacrificar su vida para darle una rosas rojas al pobre joven estudiante que no encontraba una rosas rojas en su jardín. La indiferencia y el interés por los que no valoran el amor. Para mí el cuento es hermosísimo. Lástima que el diseñor tenga que morir al final por las puras, ya que la muchacha no valora la rosa roja y prefiere algo que pronto se pueda acabar como las joyas. Gracias por ver este video. Ojalá que les haya encantado. A mí sí, pues me encantó el cuento. Ahora es tu opinión. Ahora tú puedes decidir si el cuento te gustó, si no te gustó, si es costo, si es largo. Ahora tú puedes opinar. ¡Vamos! ¡Te escucho! ¡Suscríbete al canal!